Si se puede, si se puede, si se puede... ¿Qué tal amigos de Canal 13? Muy buenos días a todos. En este momento la novena caravana de migrantes que salió de Tapachula alrededor de las nueve de la mañana está cruzando el primer punto de inspección, de revisión que establece el Instituto Nacional de Migración. A un costado, una vez más, elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal del Estado y del Instituto Nacional de Migración, pues solamente observan cómo pasan los migrantes en la comunidad de Viva México. Son alrededor de cuatro mil migrantes los que están caminando sobre esta carretera cosera. Habíamos mencionado que serían en promedio dos mil migrantes, pero se fueron uniendo más en el trayecto de la carretera, de la salida de Tapachula, hacia este punto de la invadio a México. ¡Sí se puede! 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 Pues los elementos, al menos 200 elementos de seguridad, únicamente se quedaron al lado, observando, aquí podemos ver, con sus escudos, con el equipo antimotines, pues decidieron no contener, no confrontar a la movilidad de estos migrantes. Recordar que son migrantes de distintas nacionalidades, pero en su mayoría son venezolanos. ¡Sí se fue! 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 Les quiero hacer mención rápidamente que a diferencia de las más recientes caravanas que salieron desde la ciudad de Tapachula esta, primero enfatizar que es la novena caravana pero que tiene como característica principal que fue organizada por los mismos migrantes ante la desesperación, ante la falta de respuesta de las autoridades migratorias que no los atienden de manera rápida y los mantienen varados en la ciudad de Tapachula lo único que quieren es cruzar hacia la frontera norte del país frontera con los Estados Unidos En esta caravana, les decía, son los propios migrantes que la organizaron y no viene ningún organismo o ningún activista o asesor legal precisamente para guiarlos en esta caravana como lo han hecho en las anteriores en donde el Centro de Dignificación Humana y Pueblos Sin Fronteras han guiado las últimas caravanas esta, a diferencia de todas las demás, van completamente solos en grupo, en unidad, vaya Gracias a todos los que sintonizaron esta transmisión seguiremos, le daremos puntual seguimiento de lo que sucede con esta caravana migrantes que está conformada en su mayoría por grupos de familias inmigrantes de distintas nacionalidades Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala entre muchas más nacionalidades, son cuatro mil aproximadamente vemos el contingente bastante grande ahí uno de ellos ondeando la bandera de Venezuela que caminarán sobre la carretera costera hasta el ejido de Álvaro Obregón como primer punto de descanso hay que recordar que la temperatura es bastante alta estamos entre los 33 y 35 grados centígrados con una sensación de humedad bastante fuerte y le sumamos que el pavimento, la cinta asfáltica pues también aumenta la temperatura así, bajo estas condiciones, caminarán los migrantes hacia su primer punto de descanso en el ejido Álvaro Obregón y después de ahí se van a reorganizar para seguir su marcha hasta el momento les repito la autoridad se mantuvo al margen sobre el acotamiento de esta carretera costera en la comunidad de Viva México y después nos dejaron pasar mi nombre es Eduardo Flores nos vemos, esté pendiente de todo y nos escuchamos en la próxima ¡Pues esto! ¡Pues esto!